Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Quiero regalarte el cielo, quiero regalarte el campo, quiero regalarte todo, un jardín Quiero ver si llueve solo, quiero ver si crece, quiero, quiero tantas cosas y te quiero a ti Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, un camino largo para caminar Quiero ver como te mueves, quiero inventar palabras, quiero y quiero más No es suficiente para hacer que esto vuelva a suceder Quiero detener el viento, quiero detener el tiempo y quiero despertar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Para dibujar un reloj que no hace tiempo Flores que ponen contento Libros que te atrapen hasta el final